No hay monedio, no hay monedio Hoy en mi vida yo la fe en mi vida sin estar No hay monedio Don Antonio Mendes, Arturo, que viva No hay monedio, no hay monedio Hoy en mi vida yo la fe en mi vida sin estar No hay monedio, no hay monedio Hoy en mi vida yo la fe en mi vida sin estar No hay monedio, no hay monedio Hoy en mi vida yo la fe en mi vida sin estar No hay monedio, no hay monedio 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 ¡Suscríbete al canal!